Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Te extraño el bellaqueo, las noches te perreo, dime dónde estás, dime dónde estás Te ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el caballo, al cuarto, ni llegamos Te, 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 te enudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, la de tuya en el balcón, la de tuya y con un blan No te encuentro ninguna aplicación, dime si te acabo el visto y con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser cuchillo, tú no eres monja Me llamo un aguillo, me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un guirlo y pa' en la baby se hace millo Toca, que le haga cosas con mi boca, a esa tipa no la vea y ya toca No te vayas mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el caballo, al cuarto, ni llegamos Te, 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 te enudaste, a mi mente te mudaste Martín Remis